Hola a todos, soy Miguel Don Gil, escritor e historiador. Bienvenidos a mi canal oficial de YouTube. En él podréis encontrar vídeos de todas mis apariciones públicas, tales como conferencias, presentaciones de mis libros, charlas, así como documentales breves de temática histórica de mi autoría o sobre mis publicaciones o curiosidades históricas de todo tipo. Gracias por vuestra atención y no dudéis en suscribiros a mi canal para estar al tanto de todos los nuevos vídeos que publique. Un abrazo para todos mis seguidores.